costarricenses buenos días durante casi 40 años he sido abogado penalista abogado de las víctimas en los estrados en juicios largos y difíciles y el lenguaje que empleamos en el oficio de la abogacía es un lenguaje crudo directo y tal vez a veces chocante cuando yo me he referido a las situaciones de acoso en el poder judicial y en otras instituciones como la asamblea legislativa lo he hecho siempre con claridad porque no vamos a permitir que en el gobierno de reconstrucción nacional el acoso en las instituciones públicas en empresa privada en las calles en los buses en las universidades siga siendo una tortura para las mujeres de mi país y a ustedes señoras muchachas costarricenses si alguna expresión mía sobre ese tema pareció cruda o pareció fuera de tono debo decirles que les pido disculpas que estoy realmente apenado por haber molestado a cada una de ustedes que se sintiera ofendido eso no quiere decir que mi posición como presidente va a claudicar frente a los acosadores y a los abusadores de ruego que sepan comprender y dispensar que el tono forense no es el tono de la hipocresía ni el tono indirecto por favor señoras no sólo les pido disculpas si en algún momento mis palabras no fueron pronunciadas de manera adecuada lo hice siempre pensando en depender la dignidad en defender la integridad en defender la tranquilidad de la mitad de la población de este país que son ustedes las mujeres de mi parte